Por favor, en estos momentos yo estoy pasando por una situación de muchas emociones encontradas, donde aquí quiero ser el fuerte, donde aquí quiero ser el chistoso, donde aquí quiero ser la persona que traiga la alegría que yo no tengo. Y yo quisiera que me permitiera salir de la competencia porque no aguanto más. Me puso en la mente de que tenía que irme y por eso es que pido abandonar la competencia. Los jueces entendieron y me dieron la oportunidad de abandonar. Creo que valga la pena sacrificarme por Tolentino. La fortaleza y ser un gran hombre también es demostrar las emociones. Nosotros te vamos a despedir con un fuerte aplauso y dándote las gracias.